A veces sueño con las mujeres que han cambiado el rumbo de la historia. Como Coco Chanel, que marcó para siempre el mundo de la moda. O Marie Curie, la primera mujer profesora en la Universidad de París, y la primera persona galardonada con dos premios Nobel, de física y de química. Y Emily Panhard, quien luchó en Gran Bretaña por el voto femenino y fundó el movimiento sufragista británico. E Indira Gandhi, la primera mujer ministra de la India y que murió asesinada en 1984. O la madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a los más necesitados. También recibió el premio Nobel de la Paz. Ella supo estar al lado de los más pobres y conseguir la ayuda de los más ricos. La vida es como un viaje en tren. Podemos conformarnos con solo soñar o atrevernos a cambiar el rumbo de la historia, aunque sea la de los más cercanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!